¡Ele! ¿Qué pasa chavales? Aquí Katy Esparro de nuevo y bueno, nos queda nada, nos queda un minutito para el partido de Champions Empezamos nueva temporada, empezamos, estrenamos nuevo fondo, ¿vale? Estamos con el ambiente veraniego y estrenamos también nuevo fondo Un color más cálido, más de verano y nada, a ver qué tal nos va, nos ha tocado una temporada que madre mía de mi vida Nada más que os digo que si en Liga conseguimos ascender, quedarnos entre los 7 primeros, vamos, entre los 8 primeros, vamos, es una, vamos, una Conseguir una cosa, un hecho histórico, porque vaya, vaya equipitos que nos han tocado, ahora en cuanto acabe el partido de Champions Los vamos a ver, creo que la competición más, cuando la miréis, ya no lo sé hoy, cuando la miréis el primer día La más fácil iba a ser la Champions, nuestro rival de hoy es 102 Y los otros son 113-90, bueno, no está más del todo, esto ha subido un poquito más Y los rivales no son rivales, cuando los miréis no eran rivales difíciles, de todas maneras le vamos a echar un vistazo Pero nada más que os digo que el siguiente que tengo en la copa, el siguiente rival que tengo en la copa es el Pegasus Y si paso a él, borará, nada más que os digo eso en la copa Así que es para echarse a temblar, porque madre mía, lo que nos ha tocado es impresionante Pero bueno, nosotros seguimos con el equipo lo mismo, he cogido y mejorado un poquito a Martínez Subiéndolo un poquito más, le subió muchísimas habilidades, ya las tenía un poco bajas A ver si así es Pabila Martínez y si no es Pabila Martínez pensamos hacer algo en las próximas temporadas Porque necesitamos un tío que esté arriba como Kalsan Kalsan ya tiene ya números de impresionantes, está teniendo unas puntuaciones impresionantes Miraculazo de área, de falso delantero Y le he cogido también y he subido a Klausi que era el que estaba más bajito, se había quedado muy bajo Y con 22 años me ha subido impresionante, como si hubiera tenido 18 años Ha empezado a subir, a subir, ha sido un gusto subirle porque le he subido cositas que le podían hacer falta Como la velocidad en el centro del campo, le he subido también un montón la valentía Y otro gol de área, bien De falso delantero Y penalti para Kalsan, vamos Kalsan estrella en Champions Vale, bien Bien pues, 3-0 No ha empezado nada mal esto Y ya os digo, le he subido a Klausi y lo he puesto bastante bonito Lo quiero dejar en la séptima estrella, está ya a puntito, creo que está al 117 o por ahí Y no voy a gastar muchos verdes, voy a gastar verdes en entrenar estos verdes de la primera semana Lo voy a gastar en entrenar a la gente del equipo Y ya ha empezado a ahorrar porque para la temporada que viene Tenemos que hacer remodelación defensiva Ya tendremos que quitar seguramente a Aarón Tendremos que también buscar un porterito Ya el portero se nos está quedando un poquito atrás Quizás, no sé, tengo que mirar al portero a ver si como está Eso es gol Ay, qué malo Porque no me acuerdo la edad que tiene García Tiene 20 años, lo podemos subir a lo mejor un poquito más No sé, me lo voy a pensar Porque Pablo, la verdad, me está dando muy buenos resultados No está haciendo partidos excesivamente malos Pero no sé también cómo va a admitir esos entrenamientos La verdad es que estoy contento, sobre todo con Klausi Porque lo daba por muerto con 22 años Y ha entrenado de una manera impresionante Y Klausi con lo que me está dando De hecho, me ha subido también muy bien Porque tenía la fuerza al 1% Y estaba por debajo incluso del 1% Y he empezado a darle para subirle la velocidad Que ha sido lo que más le hemos subido Y me ha venido bien porque he empezado a subirlo Y al final se ha quedado, me parece, a un 4% la fuerza Con todo lo que había bajado Así que, muy bien Estoy muy contento, la verdad, con la aceptación Que ha tenido Klausi con los entrenamientos Y cómo se ha ido entrenando Con Lozano me pasa exactamente igual que con Martínez Necesito que esta sea ya su temporada Que explote, que haga bastantes cosas Y que me trabaje Y que me haga puntuaciones en condiciones Para el equipo Porque no podemos permitirnos más Más tropiezos Como nos pasó, por ejemplo, en la final de la Supercopa Que nos pegaron un sobo impresionante Al final de la Supercopa no la pude traer Pero nos dieron un sobeteo Que no fue ni normal Así que No podemos permitirnos más nada Con el Granada, pues tengo que entrenar El mismo equipo que tengo Que este año tiene 19 años Todos los jugadores Esta temporada Lo tengo que A ver, Klauson Ay, si fue Lo tengo que entrenar El pierde finales Perdí la final de la Champions Perdí la final de la Copa Y la Liga la gané en la última jornada De una temporada que podía haber sido Ganar los 4 títulos Fácil Pues con esas pérdidas Perdimos 2 partidos Y fueron los 2 partidos de la final Así que A ver Me sube la puntuación todo el mundo Excepto Kalsan que ha bajado Pero bueno Kalsan tiene un 7,1 Franaria ya tiene un 9,2 Y Lozano 6,9 Lo voy a seguir Toda la temporada Muy, muy, muy de cerca Porque quiero que me suba Que me haga buenos partidos Importante Que no nos saquen tarjetas Importante Que vamos a bajar El tipo de presión Lo vamos a poner en baja Para que así no se nos canse mucho Para el partido de Liga Que el partido de Liga Ya solamente hoy Pues hoy 110 Ya juego contra un 110 Y es de los De los poquitos Que hay más o menos Rondando mi nivel Hay que tío Que es para echarse a llorar De hecho el primero Que voy a ganar hoy El partido Tiene un 120 y tanto Y los jugadores Bien entrenados Así que es que Es que da miedo Da miedo La liga que me ha tocado Da muchísimo miedo Mira la que me acaba de fallar El Martínez Este de los cojones Entra David Caro Apoyarnos Entra también Roberto Cuervo Néstor Raúl Saez También entra apoyarnos Y Paulo Deniz Muchísimas gracias A todos por el apoyo Tío ya Ya me la está liando Ya el Martínez Este tío 6,9 baja el calzado Y me baja el 9,1 Aria Entra Paco Maldonado También apoyarnos Muchísimas gracias También por el apoyo Y seguimos Minuto 55 5,0,3 No vamos a Se nos va a ir la cabeza Atacando El 0,3 Nos viene bien Y en la fase de grupo Lo importante es ir Uff que para donde García Es ir ganando Nuestros partidos Tranquilamente Y ya está A ver si podemos pasar Como primero Que siempre también Es importante A ver Klausi Como tiene Ay El primero no ha entrado Lástima El Pichichi Lo he ganado también Con Con el Granada Lo ganó Lo ganó Álvaro Vadillo Así que también Bastante bien Ahora lo miraré Porque creo que No he recibido No he recogido el premio Vamos con el Granada Lo que he hecho Ha sido cogerlo Al entrenamiento Y fuera Amarilla para Palacio Bien Nos sale el muro Y yo voy a jugar Más con condición Porque no quiero Que se me canse Entra Martín Solé También a apoyarnos Muchísimas gracias Y minuto 66 Esta gente ya ha bajado El pie del acelerador Hemos empezado fuerte Pero bueno Me gusta empezar siempre así Que nos dé un partido De tranquilidad Que bastante Bastante falta Nos hace Otro corner Segundo corner Segundo corner Que no la centra bien Cláudio Ha empezado Ha empezado con el Joder Otra tarjeta amarilla Para quien? Para Martínez Entra Javi Sandoval También apoyarnos Gracias Por ese apoyo Y esa la recuperamos Recupera Lozano Bien Lozano Bien Y ahora la pierde Aria Vale Bien No he montado la contra Dos tarjetitas Ya el primer partido De Champions Y ganando un 3-0 No me hace Mucho chiste Las entradas Las tengo en normal Tipo de presión Bajo Tipo de entradas Normales Y aquí nos vamos a poner Zonal Para no cansarnos Otro penalti Madre mía Calzán vamos Vale Pues fácil Dos penaltis Dos de Calzán Bien Esto tiene que ser Liga Que es donde necesito Ganar otra vez Ese pichichi Porque Calzán Ahora os voy a enseñar Madre mía Ganar tantísimos Pichichis Lo de la definición Ya es Es de mutante Total Así que bien Joder Otra tarjeta Ahora Palozano Tío En serio Voy a hacer el cambio Antes de nada Voy a sacar Voy a sacar A Pau mismo Por coronado Venga Que juegue Pau Seguimos con condición Otra falta Otra tarjeta Amarilla Para Arias Tío Bueno Pero que pasa hoy Cuatro tarjetas Amarillas En un partido De Champions Madre mía Cuatro tarjetas Amarillas Y estoy Con la cosa Normal Tío Como estamos hoy Está el árbitro Con la mano suelta Madre mía Me sube Coronado Uno En definición Anda Que lo que me ha subido Coronado También tiene huevos Me sube Dos El portero Me sube Uno Palacio Otro cinco Me sube Pérez Rodríguez no ha subido nada Lozano tampoco Me sube Dos Klausi Dos para Mendizábal Me sube Siete Fran Arias Martínez Martínez No sube Nada Y me sube Uno en colocación Rafa Kalsan Así que Bien también Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y os enseño Vamos a empezar Uno por uno Vamos a empezar Con la Champions Como habéis visto La fase de grupos No creo que tenga problemas Para poder pasar Aquí pues en el grupo Espérate Vamos a mirar primero El grupo Que nos empareja A nosotros En el grupo A Está ahí En noventa y nueve Con nueve Noventa y uno Con tres No habrá problemas Y aquí está Ciento dos Ciento dos Así que tampoco Tendríamos problemas En octavos A priori Ya sabéis Que esto es muy Relativo Aquí pues tenemos Al Ciento dieciséis Ya Ya tenemos Al primer Dopao Con noventa y siete Y el Gorica Ciento seis Con un cien Así que también Ojo Ya podemos encontrar El primero Tendríamos aquí Un cien Con un ochenta y seis Y noventa y uno Ochenta y ocho Ya os digo Es la competición A priori Más sencilla Que tengo En toda la temporada Ciento cinco Noventa y tres Y Ciento nueve Ciento tres Aquí tenemos Al Perseo Vaya Que es amigo nuestro Desde hace un montón De tiempo Y nunca No hemos enfrentado A él Aquí Un viejo conocido Pues aquí tenemos El Real Madrid Y viejo conocido Por supuesto El Intel Que está un noventa y ocho No está a su mejor nivel Pero bueno Siempre el Intel Está ahí Luego tenemos Aquí a un ciento cinco Y un ciento nueve Y luego tenemos Aquí a un ciento uno Y un ciento trece El segundo Que nos encontramos Que tiene más nivel De equipo que nosotros Y por último Tenemos aquí un noventa y tres Un ciento dieciséis Que sería el tercero Y ciento de ciento cuatro Como veis Muchísima gente nueva Muy poquitos en Champions Conocidos Así que A priori No la veo muy difícil La Champions Ya os digo No es complicado Nos vamos a la copa Aquí ya encontramos Encontramos ya Las cosas duras Bueno aquí hay No vamos a mirar los dos Pero bueno Tenemos aquí a Almada Tenemos al Yaya Tenemos también Por aquí a A nuestro amigo David Larios Con su Hullman ¿Vale? Distan ciento dieciséis Ojo también A él Que Que Es duro Va a ser duro también Jugar contra él Porque sabe de lo que va El tema este También está el Boralá En la siguiente ronda La tenemos con el Pegasus El Florín Que Pese a que Va El equipo A Tranqui Barranca Van sacando cosillas siempre Así que Ojo también con el Florín Que va por la parte de abajo Y puede ser nuestro rival En cuarto Esperemos que sea uno de ellos Eso es buena señal Porque hemos llegado nosotros también Pero ya os digo La siguiente ronda Pegasus Mañana Si pasamos Tenemos el Boralá Seguramente Así que Miedo me da Miedo me da Porque nos podemos encontrar Cosas bastante feas En Champions En la Copa Perdón ¿Y la Liga? Pues bueno La Liga va a ser La Liga va a ser De infarto La Liga van a ser De las que vamos a ir Un montón de equipos Apretadísimos Porque la Liga va a dar miedo Fijaos El primero 122 Fijaos que yo tengo 111 Acabo de subir ahora mismo ¿Vale? 122 El Ho 98 Este es el primero Más bajo que hay A ver 122 Que es que tampoco Le he mirado como están Los jugadores Bueno ¿Para qué lo voy a mirar? Ya viendo lo que estoy viendo Este tío Va a ser un quebradero de cabeza El Mada Pues es Absolutamente igual 104 107 Perdón Esto es otro Creo que el quebradero de cabeza El Pegasus ¿Qué decir? Tiene 106 Este no lo conozco 115 Fijaos lo que me está tocando ¿Vale? El Usak 126 Vosotros fijaos El Lamp 105 El Jiggy 104 Este que tiene 101 Es 101 Vale El Genie este El Lyon Con el que jugamos 110 El Bayern de Múnich 115 Fijaos lo que nos está tocando 99 Que es el más malo que hay Y el 106 Fijaos la liga que me ha tocado Esto es una liga De las de su free De las de ya os digo Si entro en Champions Doy la gracia Porque va a ser una liga Super competitiva No va a ser una liga De ganar el pichichi Holgadamente De estas de que te toco Un equipo abandonado Iba a meter muchísimos goles No De eso De eso nada Va a estar muy apretado Va a estar muy complicado Fijaos los primeros resultados 1-1-0 Y un 0-1 Y los resultados van a ser así Muchos goles en el minuto 90 Así que hay que hacer Hay que tener el equipo Muy bien descansado Para que lleguen a tope Al final del partido Porque puede haber Bastantes problemas Podemos tener serios problemas Y ya está Ya me ha apuntado el pichichi Y en 7 días empieza ya La segunda parte De Reyes del Río A ver que tal nos va Y a ver como es Se supone Según me he estado leyendo Que va a ser más o menos Como el El Rey de la Colina Y así va a ser Así que lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis si os ha gustado Dadle a like ¿Vale? Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Dadle a la campanita Para que Youtube avise Cuando suba un vídeo Y nos vemos señores Nos vemos En el siguiente capítulo Hasta luego chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!